Pocos días de iniciarse la primavera, vamos a visitar ahora el zoológico de Huachipa, donde para muchas especies empieza también la temporada de apareamiento. Y es que a medida que el frío se aleja, muchos animales empiezan a gestar el milagro de la vida, pese a estar, en este caso, en cautiverio. Vamos a conocer cuáles son esas especies, así como todos estos rituales que hacen de conquista, en el siguiente reportaje de Gerson Taiti. El mes de la primavera, se acerca a una nueva estación que es sinónimo de alegría. Villo solar y una temperatura más agradable. En el zoológico de Huachipa, los animalitos sienten el calorcito y empieza la fiesta. Con la inminente llegada de la primavera, el ánimo cambia. El sol, aún tímido en salir, activa las hormonas en el reino animal y empieza la época de la reproducción. Algunos con ceremonias protocolares para conquistar a su pareja y otros utilizando su propia naturaleza. Algo brusca, tosca, natural de su especie. Se avecina el cambio de estación, está llegando a la primavera y se empieza a sentir el brillo solar. Las plantas florecen y en el zoológico de Huachipa, nace el amor. Empieza la época del cortejo y nosotros lo conoceremos y también veremos en Reporte Semanal. El animalito súper elegante es el pavo real, originario del sur de Asia e incluso ave nacional de la India. El macho, a diferencia de la hembra, está provisto de una larga y bonita cola. Mayor tamaño y plumaje de color distinto y llamativo del cuello. Nos encontramos en el recinto de los pavos reales. En esta oportunidad vamos a poder apreciar a dos machos en compañía de cinco hembras. Porque los machos generalmente suelen vivir en un harem para poder realizar la cópula, la reproducción satisfactoriamente. La característica, como pueden ver en las hembras, las hembras no tienen la cola tan estirada, se podría decir. Y por el cuello, que lleva más la atracción que el machito. Llegada la primavera, se apreciará el cortejo o conquista del macho hacia su pareja. El cual es muy ceremonioso e impactante a la vista, pues abren la cola cual abanico policromado. Van de un extremo a otro extremo y las hembras tienen la oportunidad de escoger a los machos que tengan las plumas más vistosas, más llamativas, más coloridas. Solo así tienen el privilegio de copular con la hembra. Y justamente las temporadas así de calorcito, de sol, nos va a favorecer. Las plumitas van a brillar más y van a tener una mejor vista para las hembras. Entonces van a tener mayor oportunidad los machos de poder ser elegidos. El plumaje del macho es impresionante. Un azol cobalto, iridicente, con tonos verdes a los lados, por la espalda con colores escamados. Simplemente majestuoso. El macho también durante el día va cicalando su cola, va limpiando ahí de restos de pajitas. Mientras mejor esté cuidada la cola, va a ser mucho más atractivo este macho para la hembra. Esa es la selección natural. Por eso dicen que el mejor, el más apto es el que va a sobrevivir y es el que va a tener, lograr tener descendencia. Es para todos los animales en realidad, los más aptos. Estas aves son territoriales y polígamas. Cada líder debe tener cuatro o cinco damas que no pueden estar muy juntas. En el lado de acá ya como que han hecho los mismos pavos unidos para que cuando llegue el momento empiecen a incubar, se podría decir. ¿Y cada cuánto tiempo más o menos se ponen huevos? Cada tres, cuatro meses por ahí. Ponen a tres, a cinco huevos aproximadamente y su tiempo de incubación es a 28, 30 días. ¿Cuántos llegan a nacer con éxito de los cuatro o cinco huevos? La mayormente nacen tres a cuatro. Por otro lado, septiembre también influye en los flamencos. Estas aves de pico curvo y negro, plumaje blanco y naranja, patas delgadas y perfil sumamente fino. ¿Y la primavera cómo influye, por ejemplo? Cuando los cambios de temperatura activan a las hembras, justamente ya en la mayor luminosidad, ya hace que las hembras vean que es una buena temporada para justamente iniciar la reproducción. La alimentación de los flamencos comprende de varios aditivos, como lo es la quinoa, concentrado de truchina y un adicional que es la beterraga. La beterraga contiene un aditivo también, que es el caroteno, que es lo que le da el color al plumaje de los flamencos. Es por eso que se ven un poco rojizos, ¿no? Ave muy esbelta que puede llegar a medir casi metro y medio de altura, patas y cuello largo con un pico perfectamente adaptado para hurgar en el barro y así poder alimentarse. Es una reproducción nada más anual. ¿Y sale un huevito, dos huevitos? Dos o tres huevitos de flamencos. Y cuando nacen los polluelos son completamente diferentes a los padres. Son completamente blancos, con el pico recto, de color naranjita y las patitas también de color naranja. Al mes y medio recién se curva el pico porque ya el polluelo va a empezar a filtrar. El cambio de estación le viene perfecto a estas aves no solo por el calor, sino también por el brío solar. Los flamencos en etapa reproductiva son todo un espectáculo. Para la temporada de cortejo, los machos van a empezar a danzar de forma elegante, abatiendo las alas para justamente también mostrar el color rojizo que presentan. La hembrita va a escoger al macho y este, el escogido, va a empezar a danzar también junto con la hembra mientras ella se va aislando del grupo. Es ahí después que ya las hembras van a posicionarse en sus nidos. Tienen esos montículos de barrito que ven, ahí son los nidos donde ellas van a poder colocar sus huevitos y hacer la incubación por un promedio de más de 30 días, 30, 31 días. El rey de la selva nos pasa desapercibido en la primavera. Kimba y Luana son la pareja del momento. Con una sólida relación de 7 años, tienen planificado descendencia del trono para este año. ¿Y qué buena planificación familiar han tenido? Porque durante 7 años no han tenido cachorritos, por ejemplo. Los animales tienen que llegar a una madurez para que su cuerpo esté adaptado perfectamente para poder, digamos, tener todo en orden, ¿no? Entonces estamos más o menos en ese momento, pero también es como un momento de justo planificación, ¿no? Porque el cuerpo sabe de que no está preparado para ese momento, entonces todavía no. El periodo de gestación en ellos es de 90 días aproximadamente y pueden llegar a salir entre 2 a 4 cachorros. Ellos tienen un ritual, digamos, de enamoramiento. ¿De cortejo? De cortejo. Bastante tosco. Las hembras, las leonas, se ponen un poco seductoras, como lo hacen las gatitas que empiezan a frotarse, a arquear el cuerpo. Pero el macho tiene que mostrar, digamos, toda la virilidad. Tiene que mostrarse fuerte para que ella lo elija también o se deje dominar por él. En estos momentos parece que ha habido una pequeña discusión, que están de espalda con espalda, que no están de buenos ánimos. Ellos juegan entre ellos, así que estamos básicamente esperando que llegue el momento perfecto para que ellos puedan darnos bebecitos lindos de leones. Para convertirnos en tíos. Exacto, sí. Su cuidador, Don Cátedro, nos revela lo celoso que es Quimba con Luana, propio de su naturaleza, por cierto. ¿Cuál es el comportamiento de Quimba una vez que tiene, que está en celo? Su comportamiento es cuando está en celo, ya a la hembra lo protege, no lo quiere para nada soltarle. Ahí está a su lado y ya en tiempo como ese ya va a comenzar a parearse, ya comienza para las cúpulas. Ah, ya, 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 ya. ¿No deja ni que te acerques tú, por ejemplo? Nada, nada. Entonces ruge, como ya hay que no hay nada que está tranquilo, no, sino que se me viene. ¿Cómo ruge? No, ruge, no, ruge, no, ruge, no, ruge, no, ruge, no, ruge. Los leones tienden a ser muy cariñosos entre ellos, cual gatitos en casa, pero el macho, en época de reproducción, se vuelve más feroz que nunca. Lo que deja la comida es un poco esa es la hembra cuando está en celo. Ah, la hembra es la que no coge. Sí, no coge. El macho sí, normal, come su comida, todo tranquilo, pero la hembra sí deja, come a veces un kilo y medio, dos kilos, varían días. Hasta que termina su celo. Ambos toman sol en su terraza. Viven del amor que se tienen. Luana, mucho más cariñosa que Kimba, podrá convertirse en mamá esta primavera. Mira, ahorita hasta la patita la tiene encima de la pata de Kimba, mira, si te puedes apreciar. Sí. Luana está cariñosísima, ¿no? Como enamorado. Como enamorado, ¿no? Mira, efectivamente, mira la patita. La mano. Le agarra la patita. Kimba. La primavera es un buen momento para los felinos y para muchos otros animales porque la mayor luminosidad hace que se estimulen cosas internas en ellos. Los pastos suelen crecer, eso asegura de que ellos van a tener animales para consumir. En el zoológico de Huachipa pasamos a los dromedarios. No está enfermo, no está mal, no tiene rabia. Se trata de un dromedario que en primavera tiene una manera muy peculiar de conquistar a su pareja. En el zoológico de Huachipa cuentan con dromedarios y camellos. Se diferencian en la joroba. Los camellos poseen dos y los dromedarios una. Aquí la primavera afecta de otra manera a los machos. Con ustedes, Víctor. Los machos también suelen tener un harem de hembras y durante la etapa del cortejo al macho se les cae el pelo e infla más ese paladar. Ese labio que tiene inferior lo suele inflar y bota también una babita. Estos mamíferos tienen una manera peculiar de conquistar a su pareja. Es para llamar también la atención de la hembra. Más de uno pensaría que al verlos así están enfermos. Ellos empiezan a mudar del pelo. Entonces el macho siente el celo de la hembra porque el macho también entra en celo. Y una de las características cuando entra en celo es que empieza a salivar bastante. Empieza a botar unos olores fuertes por la parte de atrás. ¿La nuca? Sí, la parte de la nuca. Orina y con la cola esparce, todo eso orina por el cuerpo y eso lo hace más atractivo para que a las hembras les encante esos olores fuertes. Como se aprecia, el macho es muy territorial y dominante. Estos animales pueden llegar a medir dos metros y pesar hasta 600 kilos. Porque la primavera los prepara para lo que es ya viene el verano. Entonces el pelo es más ralito. Empiezan a botar esas motas que es el pelo de invierno que los protege del frío. Los osos de anteojo también forman parte del zoológico de Huachipa. Ucu y Juanita son la pareja más sólida más de 10 años juntos. Ambos llegaron aquí tras ser rescatados. Se miraron, se olfatearon, se dieron un pequeño zarpacito y bueno, de ahí agarraron confianza. El macho se vuelve muy territorial cuando hay alimento. Van cambiando igual que todo, que nosotros incluso van cambiando paulatinamente, pero no es que queden como que alopésicos, no es que queden peladitos como un perro peruano. Aunque con algunas discusiones propias de toda pareja. Algo así suele ser el romance entre ellos, ¿no? Suelen ser bien todos los ojos, las intimidan mucho. La ventaja que tienen es que tienen igual la piel gruesa y ves que no se deja, ¿no? Por más que es pequeñita también, enfrenta. Pero bueno, si han sobrevivido así más de 10 años es porque hay amor, ¿no? Sí, sí. Tienen sus momentos como en todas relaciones, ¿no? Sus altibajos y Juanita tiene. Los osos, salvajes por naturaleza, tienen una manera muy brusca de cortejar a su pareja y no son para nada delicados. Son sumamente toscos, no son nada tiernos, no son como las aves que traen regalitos, que arman el nido. No, ellos vienen como que a la fuerza, dando zarpazos, quieren simplemente imponer. Y bueno, si es que, digamos, logran copular y es que las hembras también ven que hay una situación adecuada para ellos, logra implantarse el embrión. O sea que no es para nada elegante el oso anteado ni delicado. Nada caballero, nada caballero. Nada caballero. Nada caballero. Luis Ramos, su cuidado, los alimenta desde que llegaron aquí, siempre con cuidado y espera convertirse en abuelito muy pronto. ¿Cuánto tiempo, cuál es el periodo de gestación de los osos? Siete meses, siete meses a ocho meses. Siete, ocho meses. Claro. ¿Y cuántos cachorritos pueden llegar a dar? Bueno, ya normalmente es uno, ya sería un milagro así que de dos. La primavera, una nueva estación que oficialmente se instala el 22 de septiembre hasta finales de diciembre y llega con sol, calorcito y mucho color en el reino animal y vegetal. Motiva a muchos a sonreír y disfrutar en el bien llamado mes de la juventud.